El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan Hola que tal gente como están, sean bienvenidos a un video mas Yo soy Baker y amigos estamos deca otra vez por una partida mas del set 12 de TFT Vamos a elegir primero que nada amigos un portal Vamos con, pues mira porque no suscripción al botín que todo el mundo lo esta botando Vamos a ver que sale amigos, la verdad que vengo con ganas de probar sobre todo 3 composiciones Tengo todavía un par que puedo grabar, pero bueno se viene parche pronto el miércoles Entonces no quiero grabar tanto, pero si hay 2, 3 cositas, 2, 3 compos Que me encantaría poder traerles muy pronto antes de que llegue el parche el dia miércoles Así que nada amigos vamos a ver, perdón que puede salir en esta partida Toco suscripción al botín, básicamente en cada fase obtenemos un botín aleatorio de un grupo muy grande Esto es para todos los jugadores, es el mismo botín Es un portal que me gusta, o sea hace las partidas mas dinamicas regularmente Porque te da mucho oro de pronto para rolear o no se, algún tomo de los emblemas Entonces terminan siendo partidas un poquito caóticas de pronto Entonces ayuda a que cambie y se sienta diferente Vamos aquí de momento porque no con pareja de Jace Que al final de cuentas son portales cambiaformas, pueden estar muy bien Y la suela podemos llegar a comprar Amigos la compu el dia de hoy la van a estar viendo en pantalla Por si la quieren copiar o replicar durante sus partidas Ya saben saquenle una capturita de pantalla Y ahí la pueden llegar a jugar Si les va bien o mal, etiquetanme en twitter o instagram Y yo estaré por ahí respondiéndoles, vale Pero nada, vamos a ver que más nos van ofreciendo Tenemos Jace 2, ok Lágrima Ok, está bueno, está bueno Jace 2 para juego temprano es bastante fuerte A ver si nos dan algún Swain para poder jugar Skarcha Que me forma cosas de ese estilo, por ejemplo Amigo por el amor de Dios, por favor ¿Cuánto vas a tardar matando unos minions? Bueno, pues mira, vamos a meter Warwick de mientras Y ahorita vamos viendo que más podemos llegar a jugar, ok gente Pero bueno amigos, mientras tanto ¿Por qué no aprovechar esta etapa de minions como todos los días Para desearles un buen provecho? Si están comiendo, desayunando o cenando Mientras ven este video Muchísimas gracias por apoyar mi contenido En la hora sagrada de la comida Acumular A ver, es que Es que no es precisamente lo que necesito, ¿no? O sea, no, 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 de hecho no Esto no, está bueno Si no, esto Marcha del progreso Justo te lo iba a decir Marcha del progreso Sí que es bueno Y Glucomante No, pero hace poco subí Glucomante Gente, vamos a ir con Marcha del progreso Te voy a decir por qué Este aumento es ideal para poder subir a nivel 7, ok Para jugar con posiciones de reroll de costes 3 Ah, caray, un Warwick al 2, ok Muy bien gente, vamos con esto Eh... Nice, perfecto Vamos a meter vanguardia de mientras Eh... Esto me lo puedo quedar de mientras Tú no Me quedo las Akalis También Vamos a meter cambiaformas de mientras Que ya ese es el que está al 2 Este... Y nada amigos Vamos con Marcha del progreso, ok Este aumento te lo recomiendo muchísimo Cuando vas a jugar con posiciones de reroll de costes 3 ¿Por qué? Porque el aumento básicamente lo que hace Es que nos da experiencia Y ya no nos deja comprar experiencia, ok Básicamente Pero nos está dando experiencia cada ronda Entonces, este aumento es buenísimo Para poder llegar a nivel 7 Con muchísimo oro, ok Es ideal Es literalmente estar hecho para eso Para jugar reroll de costes 3 Entonces ¿Qué voy a planear jugar hoy? Bueno, ya lo viste en el título ¿Por qué me hago el misterioso? Jace, espérate ¿Jace gana la ronda? ¿Jace gana la ronda o no? Se la está sacando, eh Jace, por favor Uh, amigo Menos mal Pudimos haberle dado lágrima Pero bueno Vamos a vender esto, güey Vamos a hacer 10 de oro Igualmente vamos a darle hasta después Así que vamos de mientras a hacer esta economía Amigos Es un aumento buenísimo para costes 3 Porque vamos a jugar La compa de Katarina 3 Katarina 3, perdón O la de Hecarim 3 estrellas Vale Que están muy bien en el meta Y muy poca gente los juega, ok Así que vamos a ver Si podemos jugar eso Vamos a ver un poco Lo que van a hacer los demás Eh, de momento parece ser Un poquito multiatacante Y este ya está en... Uh A ver Es que mira ¿Qué pasa? La compa de Katarina 3 Y la compa de Hecarim 3 Están viendo mucho Que se están comenzando a jugar Pero son compas Que pues como no están tan exploradas No hay mucha información Al respecto de cómo hacerlas funcionar Ahora Lo que noté Es que las dos composiciones Tienen un core de fichas O sea es una estructura Bastante similar, ok Pero cambian un poquito Una lleva 4 guerreros La otra lleva Eh, creo que son 5 multiatacantes Entonces Cambia un poquito una de otra Así que vamos a ir a nivel 7 Y vamos a buscar re-roll O de Hecarim O de Katarina Porque son nivel 3, ok Y tenemos marcha del progreso Así que Vamos a intentar hacer eso amigos Para darse más Katarina La verdad Con toda la cantidad de multiatacantes Que van a jugar el resto Pero bueno A final de cuentas Este, podemos pivotear De una composición a otra Dependiendo de lo que nos vaya saliendo, ok Eh, um Kazadin, esto Podemos meter de mientras Esto es Karcha, sí Se van ustedes Cambia formas Este, multiatacantes Nos quedamos por acá Eh, eliz me sobra, güey Podemos meter Pues podemos meter eliz Básicamente No puedo meter nada, gente Porque es cambia formas No tengo nada más Pero bueno, gente Vamos a ver qué podemos hacer con esto El único problema acá real Que tengo ahorita Es que no tengo objetos para armar Objetos completos Acá Si yo quiero jugar Hecarim Lo que quiero es muchos espadones, ok Y si quiero jugar Katarina Pues quiero muchos guanteletes De hecho De hecho está mucho mejor para Katarina Ahora que lo pienso Porque tenemos lágrima Y AP Para hacer guante deslumbrante Y manda la justicia Pero bueno, mientras te cuento Toda esta historia Me acaba de garchar Este tipo de los Skarcha Y muy sabroso La verdad Me hizo pero mierda, amigo Ah, bro Es que hay Katarina con vida Estaría buenísima La verdad Pero bueno Es que sí ocupo guanteletes Vamos a agarrar guanteletes Y ya está Mierda Había uno de coste 3 acá Me lleva la chingada Por andar de distraída, amigo No me di cuenta Que había guante 3 de oro Chingada cola, güey Pero bueno No importa, güey El guanteletes Tigo es buenísimo En esta compo Porque vamos a buscar Mando de la justicia Y guante deslumbrante Para Katarina, ok Para que pegue críticos Y también para que se cure Si es que juego Katarina, ok Porque si no Si me empiezan a leer Muchos Hecarims Me planteo jugar al Hecarim Que igual nos va a servir, güey Para ¿Cómo se llama? Para armar una mano de la justicia Mira, bueno No hay problema Metemos esto igual Generamos uno de oro de Profit A ver qué tal acá Gente, rumble al 2 por acá Soraka 2 Tiene 4 Los glucomantes Jugando regalo de cumpleaños Qué loco Muy pocas veces Tenemos esa suerte Yo, sobre todo, no Soy una persona Con muy poca suerte A la gente En los comentarios de YouTube Le encanta decir Que yo soy un jugador Con mucha suerte Siempre dicen Wow, Baker Me encantaría tener tu suerte Pero, ¿de qué suerte Estás hablando? Soy el jugador Con peor suerte Del universo Literalmente acabo de perder Un torneo Por tener Una suerte Nefasta Pero bueno En fin Eso no es lo que importa Amigos Perdemos acá 90 de vida No está mal Porque habíamos perdido La anterior Tenemos Si lean Me puede dar Escarcha Vendiendo Six Yo creo Yo creo que sí Porque igual No voy a hacer Economía Ahorita Venga A ver Quedando por acá H2 Tiene Jace Elis Madre santa Está muy fuerte Este tipo Es que te digo La gente Tiene muchos Multiatacantes Entonces por ahí Buscar Hecarim al 3 Puede llegar a ser complicado Vamos a ver A final de cuentas Este aumento Nos va a llevar De manera gratuita A nivel 7 Prácticamente Y ahí vamos a poder decidir Ok Muy bien Jace Oye El Jace está bastante bien Mató un par de fichas Así que bueno Mitigamos un poquito De daño Matando dos unidades Una pena Que no muere Kazadin Pero bueno 3 de derrota Gente Ganamos las dos primeras Perdemos las otras 3 Está súper bien Hicimos dos rachas Mira Hecarim Nice Pues yo creo que podemos Ir haciendo el cambio De una vez Para poder ir haciendo Este Economía A ver Lágrima A ver Los objetos La verdad Mira Tristana El 2 Súper bien Vamos con esto De mientras Vamos a meter Tristana Pues vamos a hacer Más de la justicia Porque no tenemos Muchas más cosas que hacer Así que vamos a hacer De una vez La mano a la justicia La verdad que los objetos Son muy lamentables Vamos a ponerlo en Tristana De mientras Recordemos que no podemos Comprar experiencia Así que la experiencia Perdón El oro Hay que aguantarlo Hay que guardar ese oro Vamos a jugar Una racha de derrotas Muy fuerte No pasa nada No hay que preocuparnos Así que simplemente Es cuestión de aguantar También tengo una cosa Esperemos que me vaya saliendo Alguna cosita al 2 Para no ir tan débil Este Y no perder muchísima vida Acá lo que me preocupa Son los objetos Tenemos dos armaduras AP lágrima Que no está muy bueno Podemos hacer Más de la justicia Con la lágrima Y chispa iónica Con el AP Entonces dentro de eso No está mal Pero la verdad que Las armaduras Si me quedan Un poquito Flojitas Este no está mal En cata Pero Si quise Mostrarles Con los objetos Perfectos Esto es bueno Para matar Mis objetos Malos Vamos a agarrar Bolsa de objetos Gente A ver que nos da Uh nice No buenísimo Ok Podemos hacer acá Entonces el guante Deslumbrante Y vamos a hacer acá La chispa iónica Ok Vamos a jugar entonces Catarina Gente ya está decidido Vamos a reforjar Una armadura Arco No Arco si no me gusta Pero bueno Puede ser después Para la calista Ok gente Este Claro es que Mierda No puedo comprar Expense ni nada Pues nada gente Simplemente es cuestión De esperar y ya está A ver Algo que podríamos hacer Quizás Es meter de mientras Bastion En lugar de Jax Porque recordemos Que Bastion Nos da armadura Armadura y resistencia Mágica a todo el equipo Ok Base Vamos a poner Mientras por acá En Tristana Y sabes que Vamos a armar juramente El protector También aquí en Kazadin Para ir matando Los objetos Básicamente Para no ir Super débil Porque como no Vamos a poder estar Roleando Por lo menos Tener objetos armados Y Como en esta ronda Ganar por lo menos Alguna ronda Así este De chill De chistis Nice Muy bien gente Buenísimo Oye tengo un huevo De economía A ver que onda Por acá amigos Vamos contra La composición De Zoe Ari Muy bien Vamos a ver si podemos Llegar a ganarle El Ari Por ahí que golpea Dos unidades Esto es bastante malo Vamos Muy bien Se muere por ahí La popil Empezamos a pegar La lilia Escudito Por ahí El juramento El protector Junto a la definitiva De Kazadin Hecarim Que termina muriendo A ver si Tristana puede Llegar a ser la épica Definitiva Por ahí en Zoe Ok pues bueno Perdemos Pero es una muy buena Derrota Solamente perdemos Por una unidad Así que no hay Tanto tema Gente Salimos de segundos Vamos a ver Que nos dejan En carrusel Tenemos arco Entonces A ver Tenemos ya los objetos De Katarina Podríamos buscar Objetos para Kalista Los objetos De Kalista Wey Tenemos lágrima Arco Varus Guante Espadón Espadón Es bueno También de hecho Pero es que arco Vamos con el espadón Wey Para poder tener Objetos para todos Porque recordemos Que no solamente Hay que optimizar A Katarina Ok Tengamos en cuenta Que Katarina Lleva dos objetos Más la corona De las haditas Luego hay que optimizar A Fiora O Wen Y luego También a A Kalista Ok Entonces Son las dos fichas Las tres fichas Perdón Que podemos optimizar En la compo O inclusive Ni la tres Gente Porque ni la tres También se puede jugar En esta compo Mierda Bueno Me quedo esto de mientras A ver Si lean Podemos quitarlo De mientras No Que carajo De hecho No me está dando Ni madres Wey Hay que quitar esto Si Vamos a meter esto Que me da Pistolero Wey Porque tenía Ah claro Que tenía hace un rato Como se llama Este Porque quité jacks Wey Me estaba dando Crono El Cilean Se me había olvidado A ver Que onda por acá Wey Vamos contra Los Escarchas Ok Siempre tengo un problema Al decir escarcha O sea Ya se me quedó El nombre en inglés Siempre cuando veo El coso escarcha Se me viene a la cabeza Frost Nunca me había pasado Esto en TFT Siempre ubico Todo por el nombre En español latino Y es la primera vez Que me pasa De que un nombre No se me queda Nomás en el español Wey Ah pues bueno Gente La verdad que estamos Comiendo muchísima mierda Tengo 59 de vida Loco Pero oye 100 de oro O sea Literalmente Después de lobos Ya seremos nivel 7 Gente Y se viene El roleo masivo Se viene La roleadera masiva Después de esta ronda Vamos a rolear Como unos sinvergüenzas Después de esto Venga A ver que onda Por acá Wey Espátula Por este Como se llama esto Espátula Sobrenatural Vamos a ver Vamos a ver amigos Recordemos que esta compo Son 4 guerreros Ok gente Catarina Fiora Akali Y de cuarto Llevamos Nila 3 Si es que ahorita Me salen muchas nilas Ok Y si no me salen muchas nilas Simplemente juego Wen Ok También dependerá De que objetos Nos den los minions Si me dan mas objetos De AP Jugaré Wen Si me dan objetos De daño físico Pues juego la nila El 3 Ok Pero este tipo También tiene muchas nilas Vamos a empezar Entonces un poquito Gente Para ya empezar Y cambiar la composición Uh Tampkench es buenísimo Muy bien Perfecto Nice Ok Los rolos de momento Son bastante buenos Nice Perfecto Cata 2 Tampkench Ok gente Pues salieron cositas Salieron cositas De momento Pero no tantas Como me encantaría Muy bien A ver que nos terminan de dar Arco Otra Mierda La cual era Tristana El 3 Tomo los emblemas Muy bien Vamos a meter Fiora Ahí tenemos 4 guerreros Pues ya estaría todo ¿No? Esto es todo Mierda Debí poner objetos antes Pero bueno Vamos a poner acá objetos En Uh De hecho acabo de darme cuenta De un problema Eh No Esto acá Voy a quedarme así gente Porque Si me dan Wen Ponemos mejor Chisperónica En Wen Ni la 2 Es que claro Este es el problema gente Esto es lo que quería decir Del problema We No tengo como meter Kalista Con este aumento Tendría que quitar Shen Yo creo Para poder meter Adita We Vamos a darle chispa a esto We Ya chingue su cola Eh Gente Creo que voy a tener O sea A ver Tenemos la compuición ya completa A ver No completa Pero tenemos la compu hecha Eso está buenísimo ¿Cuál es el problema? Que necesito meter Kalista We Necesito meter Kalista Para activar Adita En 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 Katarina Y poderle Darle la corona We Ese es un tema Entonces yo creo que hay que quitar Shen We Podemos quitar Es que si quito Hecarim Pierdo multiatacante Entonces no hace sentido Pero bueno Ya ahorita veremos como lo hacemos Perdón amigos Pero es la primera vez que he jugado esta composición Literalmente la acabo de aprender Y ya la estoy grabando Pero bueno Oye La Katarina Cuidado eh Cositas Muy bien Carrió la teamfight completamente Excelente gente Venga va Último aumento Uh Duplicadores Yo creo que es duplicadores eh Si no me dan nada Mucho mejor acá Si es duplicadores definitivamente Muy bien Pues vamos a seguir roleando amigos No Nila Ok Pues podemos aguantar No de momento ya estamos un tanto estables Yo te digo Creo que si es quitar Shen We Y jugar así Para poder darle ¿Cómo se llama? Oh Emblema guerrero Una buenísimo Amigo Todos son buenos Pero es guerrero ¿No? Oye Entonces puedo jugar a seis guerreros Yo creo Jugamos entonces Shen Quitamos Nila Hacemos guerrero a esto Adita para ti Vamos a poner esto acá Algo así Y hacemos mejor a roja Para tener corta curación Yo creo Corta cura Arco para el último suspiro después Y un espadón para poner esa ingeniería por acá Pues muy bien gente Yo creo que entonces vamos a jugar Pues sin Nila al 3 O sea Yo creo que la play entonces es nivel 8 meter Wen Y nivel 9 meter Nila Y jugar seis guerreros ahí entonces Creo que es la play esa gente Vamos a buscarla de esta manera No Buenísimo que me den el emblema guerrero Vamos a poder llegar a un power spike bastante alto Junke de componentes Yo creo que sí ¿No? Sí, sí, sí Porque vamos a llegar a muchos campeones Podemos esperar Igualmente estamos estables Vamos a esperar para abrir el Junke ahorita en carrusel gente Para poder sí o sí tener el último suspiro Y la curación también en Fiora A ver que nos toca por acá wey Magos Norra al 2 Bueno, bueno, bueno Nada, nada amigo La gente aquí espectacular eh Ah es que tiene el aumento de la legendaria Eh igualmente le maté Ya le maté a todo el tablero La Katarina No Mierda No Chinga tu cola wey Le iba a ganar No llega a caer eso de Crono Y le ganaba Nada mames wey Qué mal pedo Pues bueno gente Por desgracia perdemos racha A ver es que es Norra 2 wey No me jodas cabrón Encima nos paró el tiempo Crono Vamos a abrir el Junke este wey Justo En el carrusel Para poder asegurarnos de tener El último suspiro para la Kalista Y tener este también Sanguinaria para Para Fiora de ser posible Ok A ver Uh es que hay Fiora con guante acá Mierda Pues entonces Fiora wey Hago último suspiro con el guante Y si no agarro otro espadón Y ya trato de que los minions Me den esterax sanguinaria Si 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 Vamos con otro espadón Ok pues entonces Yo creo que si se va a tener que ir Nila wey Nice Coño Malos roleos acá eh Ok gente Ahí van saliendo las cosas Poquito a poquito Pero van saliendo A ver Hecarim al 3 No lo voy a buscar A menos que de plano Me lo regalen Estamos bien puestos aquí eh Igual y así Tampkins un poquito más De este lado Para que tanquee por acá Vamos a ver gente A ver que onda wey La ventaja de esta composición Es que tenemos Un chingo de carries Este No mames wey Tiene 9 frost este tipo Amigo O sea Es O sea es una locura amigo Eh en verdad No no tiene 9 Tiene 7 Tiene 7 Pero tiene doble emblema Va a meter 9 eventualmente Va a meter 9 Escarches amigos Es una locura esto eh A ver Katarina Hizo muchísimo daño Me va a matar wey no Si Nada es que amigo Me hacen demasiado daño Es que me hacen Me hace counter Escarcha me hace counter Porque como todos mis campeones Son cuerpo a cuerpo Todos mis campeones Van a recibir el daño De cuando exploten Los escarcha wey Mierda Este tipo me va a dar Muchos problemas O sea la idea ya no es perder A partir de aquí pero Igual hay que rolear más el oro eh Bajar un poquito más la economía Porque Si me puedo llegar a morir Shen Katarina Pues ya tenemos Kata 3 eh Ya te Si vamos a hacer Kata 3 De una vez wey Chingue su madre Para no perder vida wey Pues ahí estaría gente Tenemos a nuestro carry principal Katarina 3 estrellas Vamos a esperar Que salga Shen este Y el resto de cosas Que quieran salir este Vamos a buscar esto después de hecho Vamos a esperar Que salga Como se llama El resto de las cosas De manera un poquito natural Ok No importa si ahorita A Kali sale o no La verdad que da igual Va a terminar saliendo eventualmente Pero lo que importa Es tener a la Katarina Ok A ver que anda por acá wey Contra sobrenaturales Definitiva de Katarina Por ahí voltean prácticamente A todo el tablero rival Un par de saltitos La corta curación También por ahí de Kali Que está aplicándose Otra última es de Katarina Hace muchísimo daño Empieza a matar a todo el mundo Y 9000 de daño Muy bien Muy bien Por cierto Subimos a nivel 8 Ya cae Subimos a nivel 8 Por fin Gente creo que Tengo que picarle más a la D Quizás buscar Wen 2 Fiora 2 Para garantizarle No perder más rondas Cabrón Porque Si va a estar un poco heavy esto Eh A ver Sanguinaria Sterak Es buenísimo Garra dragón A ver que trae esto Eh Nice Objeto de Orn Mierda Pura cagada wey Eh Bro Pues Al filo de la cordura Supongo No hay nada mucho mejor La verdad Shen Ok Vamos a poner esto en Fiora Y garra dragón de Mientras en Tamkench Ok gente A ver La verdad que tuve que haber roleado un poco La verdad eh Creo que tuve que haber roleado más acá Ah Ay mierda wey Tiene todo el 3 de este tipo Si debí haber roleado Pero bueno Venga va Katarina Confiamos Una buena ulti A ver Fiora y Katarina Muy bien El ulti de Tamkench es muy bueno Hacemos muchísimo daño Mierda El bursteo Katarina ultea otra vez Ultea a Kata No Kata ulteó al orbe Wey Kata ulteó al orbe Perro No mames No wey Tengo que bajar de oro cabrón La estoy cagando Hay que buscar este Hay que buscar Fiora Wen al 2 ya wey Estas dos Hay que bajar de economía y encontrarlas Hay que bajar de oro wey Estoy siendo demasiado greedy con la economía Y me estoy remuriendo Nice Fiora 2 Perfecto wey Ahora solamente ocupamos a Wen De Mientras de acá mitones Nice Wen al 2 Perfecto wey 40 de oro No que chingados wey La neta no Kalista Nice Kalista al 2 Excelente wey Ahora si coño Pues nos quedamos más para acá wey Más lejitos la esta Y Wen y Katarina cerca de la chispayónica Venga amigos Va 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 A ver que onda gente Camila al 2 Santísima madre A ver que onda wey Tiene 7 multiatacantes Camila al 2 Fiora 2 Este tipo El ulti de mi tankage Fue una completa y absoluta locura Estamos haciendo muchísimo daño Le matamos a toda la mesa Lo hicimos mierda eh Lo hicimos mierda Y lo funamos creo acá eh Amigo no se que paso Pero lo detonamos en un par de segundos A huevo Ven 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 Vamos Ah había un Shen infiltrado No lo había visto Me falta un Shen gente A ver Shen al 3 No es una ficha necesaria la verdad Pero aporta muchísimo su aturdimiento Necesitamos un charm de combate wey Algo bueno Que nos aporta utilidad A ver esto puede ser Tengo muchos fiches en la banca Hecarim Algo más porfa La Kali o el Shen yo creo wey Nice Shen al 3 Perfecto Vamos vamos gente Muy bien Este A ver Te voy a decir una cosa wey Te digo yo Este Shen 3 perfecto Pero la verdad que estaba pensando En quitar a Shen Y meter los 6 guerreros wey Y meter a Niel en lugar de Shen Pero ahora que tenemos Shen al 3 Yo creo que ya no eh Yo creo que ya es quedarnos así Hasta que lleguemos a nivel 9 A ver que onda amigos Vamos contra Twitch 3 Warwick 3 por ahí También con Blixcrank al 3 Muy buena definitiva de mi Katarina Una ulti más Por si no era suficiente Se divide el Blixcrank Cae el ascenso No importa Le matamos toda la composición ya Nice Muy bien amigos Muy bien Venga va Amigo Nice gente Tenemos piromancia wey Buenísimo Vamos a darle piromancia Pues a wey La neta No hay nada más A quien ponerle Uh amigo Es que es una joda Como mierda Meto 6 guerreros Es que si quito Hecarim Pierdo mucho cabrón Pierdo Bastion Pierdo Arcana Y pierdo Multiatacante wey Y el Shen ya está al 3 Eso si es una mierda La verdad Piromancia Los cinturones Pues es bueno A ver estamos a mitad De nivel 9 A ver que trae este Full glucomante Aún no ha cabrado La 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 torre pastelera El ulti de Tamkench Bastante malo Solamente ulti a dos fichas La Katarina de momento Que no está ultiando Prácticamente a nadie Bien por ahí Cali está focuseando A la buena enemiga No la termina de matar Definitiva de Fiora Que termina rematando Y funamos También al de los glucomantes Amigos Vamos 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 Bien Top 4 todavía no es esta mierda Loco está muy complicada Esta partida No mames perro Es que están muy fuertes Los demás wey Es que ve esta mamada wey Camil 2 Norra 2 wey Tiene emblema Crono Doble emblema Mago O sea No tiene ningún tipo de sentido Wey No la Katarina wey No puedo salir del ulti De Ay no mierda Encima me la turden No me jodas No puedo salir del ulti De Camil wey La hace counter No No me digas que pierdo esto No me digas que pierdo Amigo Que perra tristeza De ronda wey Menos mal que no me mata Wey Pero que tristeza De ronda La Camila hace counter A Katarina No sabía eso A ver Eso es bueno A Cali 3 Ok Uy quiero el Tampenge Para resetear los objetos Para Wen Este Vamos con esto Mejor azul Nueve escarchas Wey Nueve escarchas Chingada madre Pues a ver gente Vamos contra nueve escarchas Encima le salió Si encima tiene el charm del dragón Gente que mala suerte tengo Que mala suerte tengo Por favor amigos Hagamos la épica Ve la Katarina loco Hizo muchísimo daño eh Mató gran parte del tablero Vamos Se puede eh No nos estamos comiendo el daño De los soldaditos No Katarina Explotó los soldados Y me mataron Vamos Seguimos Aguantamos Curación Matur de Silean Kalista Hazlo ¿Por qué ataca tan lento Kalista wey? Por favor No me jodas Amigo Que mala suerte Ah Gente Si les gustó el gameplay Regalenme un like Suscríbanse al canal Para no perderse más contenido Relacional al TFT Muy mala suerte Oh dios mio Les prometo que la próxima La jugamos mejor Era mi primera vez jugando Kata wey La próxima sale mejor Oh mierda Era 6 guerreros gente Era 6 guerreros Nos vemos hasta la próxima amigos Gracias por estar acá Chau chau